Julián, pedíle el nombre, el apellido y el DNI, pásamelo, yo lo reenvío, tiene que ser antes de las 12, 1, porque ahora en la siesta tienen que pasar la lista. Y nada, le tenés que decir que cuando vayan a votar, adentro del aula, se tienen que hacer una foto con un voto de Uñac, que diga Uñac, nada más, saca una selfie, y mostrándose y me la pasas a mí, o te la pasas a vos, me la pasas a mí, para que no haya quilombo y chao, cuando yo esa foto la pase, a mí me dan el bolsón de mercadería, ¿entendés? Pero yo tengo que anotar ahora, por ejemplo, no sé, Martín Sainz, de DNI tanto, entonces yo le decí, de Showson tiene que ser, entonces yo le decí, mire, esta persona, acá está la selfie, pum, dice bueno, listo, en los carros, son, capaz que el mismo domingo o el lunes ya los tengamos y se los damos, ¿entendés? Pero tienen que ser ahora, los datos. Así es como el secretario de inseguridad quiere tapar con mercadería su inutilidad.